Beatriz Manrique ya en otros temas habló sobre estos polémicos viajes de los funcionarios de la administración saliente a los Estados Unidos, la gira que realizaron. Aseguró Beatriz Manrique, regidora del Ayuntamiento de León, que los resultados fueron buenos y que el costo fue reducido. Además, dijo que esto fue gracias a la labor de algunos integrantes del Consejo de Ciudades Hermanas en el municipio de León. Beatriz Manrique, quien está por dejar la regiduría para asumir una diputación local, viajó junto con la priista María Esther Zúñiga desde el viernes hasta el martes pasado y estuvieron en las ciudades de Laredo, Dallas e Irving. Ahí se presentó la Orquesta Sinfónica Infantil Imagina, integrada por 32 niños y jóvenes de colonias marginadas. Acompañar a esta agrupación mostró los resultados que hay en León cuando el gobierno y las asociaciones civiles trabajan en forma conjunta. Dijo Manrique, también adelantó que presentará el reporte de sus gastos y agregó que devolverá una cantidad considerable del presupuesto que recibió, aunque no dio detalles. Escuchemos a Beatriz Manrique sobre el tema de los viajes. Yo la verdad es que creo que el resultado es bueno, muy bueno en mi opinión, que estuve allá en representación del alcalde. Fue un honor para mí representarlo y que en cuanto yo tenga el reporte de gastos, se los haré saber puntualmente.